De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham no hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y esto le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiéndose reunido miles de personas hasta pisarse unos a otros, comenzó a decir a sus discípulos en primer lugar, Guardaos del fermento de los fariseos que es la hipocresía, pues nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad, será oído a plena luz, y lo que hayáis hablado al oído en las alcobas, será proclamado desde los terrados. A vosotros os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Os enseñaré a quién habéis de temer. Temed al que después de dar muerte tiene poder para arrojar en el infierno. Sí, temed a éste. No se venden cinco pájaros por dos ases, y con todo ninguno de ellos queda olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pájaros. Gracias. 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 Gracias.